Ayer se vivió un día movido en el tema deportivo en todo el país porque en menos de una hora los hinchas de River agotaron todas las entradas que se pusieron a la venta para la final de la Copa Argentina ante Central Córdoba-Santiago del Estero que se disputará el próximo 13 de diciembre en el Estadio Malvinas Argentinas. Quedan 3.000 plateas cubiertas, plateas preferenciales que serán sacadas a la venta en las próximas horas. También habrá venta presencial para los hinchas de River solamente de las plateas descubiertas y cubiertas y preferenciales que se realizarán en el Estadio Malvinas Argentinas. En otro orden, Lionel Messi ayer ganó su sexto Balón de Oro y la verdad que es una de las grandes noticias que tiene el fútbol argentino sobre todo en la previa de la Copa América que hoy se conocerán el fixture que tendrá la selección argentina de cara a esta competencia que tendrá a Mendoza también como protagonista ya que el Estadio Malvinas Argentinas fue seleccionado como una de las sedes.